¿Vas al psicólogo? Nunca. Nunca fuiste. ¿Siempre hubo un café? Bien. Mirá, cuando yo llegué a Rosario a estudiar medicina... ¿De dónde venías? De la ciudad de Santa Fe, donde hice el primario y el secundario. No había facultad de psicología, había escuela de psicología, donde hasta había una cátedra de parapsicología. Se hablaba de los fantasmas, todo eso, pero era escuela. Y enfrente había un bar, el Iberia. El Laura estaba en la esquina, el Iberia. La única manera de acercarse a las mujeres era hablar algo de psicología o hablar algo de letras. Yo de letras me las rebuscaba. Pero, entonces, leí, ¿cómo para mentir, para que salgan dos cafés menos, decirle a una chica y salgamos a pasear? ¿Y te daba resultado? Claro, porque las agredía diciéndole Freud no sirve, Freud no sirve, en realidad, Lacan era un gordo Gil, y hablaba que el complejo de Edipa es dogma, porque si vos tenés que aceptar que todo el mundo tiene un complejo de Edipo, no es ciencia, sino que es dogma. Eso se lo robé a Mario Bunge, entonces se enojaban. Como la pasión es amor y odio, bueno, despertabas una mínima pasión y arrancaba. Un negro bigotudo, no, un negro santafesino que decía huevada, por ahí funcionaba. Era flaco en esa época y joven. Un negro gigotudo, no, un negro calificaba. Un negro gigotudo, no, un negro.